No llego en muchas plazas, pero tengo dones Aquí se baila como bailan los pobres Aquí se baila como bailan los pobres Aquí se baila como bailan los pobres Tantas bolas en los bocates como Tiger Woods Si tú eres clase alta, yo clase baba Tú mis tres caseras y yo les baba Nos comprometamos a nuestros novios No pasamos a decir nada, yo amo con mis novios Tú la vida es clase, yo me guapo Tú las pérdidas no toca Tú mis tres caseras y yo las muertas Tú me escribes y yo la mano y la ganta Es un parecido hospitalito En el cuerpo de un delito como gringo en el guión Pénganme a mí, el señor de contaminación Como un besito va a pensar en los pobres Si vamos a necesitar, plata pa' moverse Necesita una MC Cacachotas Cacachotas, Cacacachotas Aquí se baila como bailan los pobres Aquí se baila como bailan los pobres Y mi envuelve en tu culapas Y me suelta la guñata Como un但是 final de la importada Es que nadie lo roba ¿Tienes que baila como bala? ¡Tienes que baila como bala! ¡Tienes que baila como bala! Se desplaza por la terraza Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa No se necesita plata pa' moverse Necesita onda y música cachonda Enca cachonda, enca cachonda Enca no pucha, enca no pucha Enca no pucha, enca no pucha Aquí se ve la como veran los pobres Enca cachonda, enca cachonda Aquí se hace una vida, aquí se hace una vida Enca no pucha, enca no pucha Aquí se baila como veran los pobres Enca cachonda, enca cachonda Enca no pucha, enca no pucha No se necesita plata, enca no pucha Aquí se baila como veran los pobres Me quiera por el aire volando Como si subiera bajo el agua flotando Como, 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 como Me quiera por el aire volando Como si subiera bajo el agua flotando Como, 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 como... ¡Gracias!